Un trabajo muy importante desde la Secretaría de Salud tiene que ver con abordar la problemática de la agudeza visual en los niños. Más de mil anteojos se entregan anualmente, en este caso estamos entregando 466 anteojos para los chicos de primero y sexto grado de las escuelas públicas de Tigre y también aquellos que, independientemente de que no pertenezcan a primero y sexto grado, tienen alguna problemática especial que tiene que ser abordada. El municipio ha venido trabajando desde hace muchos años, ya llevamos más de 20.000 anteojos entregados, eso habla de una política de Estado, una política profunda, que tiene que ver no solo con el problema de salud visual, sino también con la problemática educativa. Una nueva entrega de este programa que lleva el municipio adelante en convenio con Volkswagen Argentina, que se llama Para Verte Mejor, es del año 2009, que ya lleva entregado más de 20.000 anteojos para chicos de primero y sexto grado. Los chicos realizan un análisis de su capacidad visual y de acuerdo a eso, los que sean necesarios van a recibir su par de antojos completamente gratuitos. Así que estamos muy felices de este programa, muy orgullosos y bueno, lo continuaremos en el tiempo porque es una política de Estado. Con esta entrega, que son 463 pares, ya pasamos los mil ejemplares en el año, que es un poco el promedio que estamos entregando en todos los años y este programa que empezó en el 2009 ya lleva a más de 20.000 ejemplares repartidos. Es un programa muy importante para nosotros y nos gusta estar, nos gusta ser parte y bueno, en conjunto con el municipio, la idea es seguir entregando. En promedio estamos en 2.000 anteojos por año y bueno, vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de chicos posible con esto. Es muy beneficioso el programa auspiciado por el municipio porque bueno, los niños de primer año y de sexto tienen la posibilidad de acceder a los lentes y eso es un programa que ya se viene implementando hace unos años y realmente es muy favorable para todos los niños.